Una vez más por acompañarnos y por permitirnos a través de ustedes, los medios de prensa, llegar a nuestros vecinos. Para comenzar, les decimos que el día jueves 19 de agosto, en horas de la mañana, se cumplimentaron varios allanamientos en el marco de una investigación por un presunto robo calificado ocurrido el pasado día martes 10 de agosto en calle Ejército Argentino y Catriel de esta ciudad, donde dos masculinos, mediante la intimidación con un arma de fuego, le habían sustraído a dos repartidores un total de 160.000 pesos en efectivo a raíz de un sigiloso trabajo de investigación y gracias al invalorable aporte de las cámaras de seguridad urbana hemos podido reunir elementos de interés para sospechar sobre la autoría de este asalto. Respecto a las diligencias en sí, en una vivienda del Grupo 3 del barrio Belgrano se logró secuestrar una campera de color azul que era buscada como una de las prendas descriptas por las víctimas. Se incautaron también 34 cartuchos de arma de fuego calibre 9 milímetro y se procedió al secuestro de un Smart TV marca Sony de 55 pulgadas que había sido denunciado como sustraído a fines del mes de junio de una vivienda de calle San Juan 251, estimativamente del barrio Cooperativa de esta ciudad. Asimismo, se procedió a la demora de un masculino de 30 años de edad quien está estrechamente vinculado con esta investigación mientras que en un domicilio del barrio Cono de Seguridad se logró demorar a un segundo sujeto, hermano de aquel un masculino de 26 años de edad quien también estaría sospechado en la consumación de este robo calificado.